Muy buenos días a todos, Baruch Hashem, gracias a todos por despertarnos por este Día de Bendición. Podemos tener éxito y salud, paz, crecimiento, ¿sí? Todos los días es un Día de Bendición, ¿sí? Antes de buscar bendiciones, necesitamos aprovechar y agradecer por el Día de Bendición. Si no aprovechamos el Día de Bendición, entonces todas las demás bendiciones van a ser muy significantes, ¿sí? No van a tener el mismo, la misma valor, ¿sí? La misma energía que necesita tener en nosotros, ¿sí? Entonces, no podemos esperar, por ejemplo, me levanto y estoy con tristeza o estoy preocupado por algo que estoy esperando. Deseo que haya una braja que cancilla trabajo, por ejemplo, pero me levanto con preocupación. Entonces, ya ahí realmente perdí, por así decir, la bendición que estoy esperando, porque no aproveché y me levanté con alegría, ¿sí? Siempre hay que levantarse con alegría y dejar, ¿sí? Saber que la tristeza lo único es que es un obstáculo, ¿sí? La preocupación también es un obstáculo. Y tener fe en Munán significa creer que el Todopoderoso existe, que nos da todo, que todo lo sabe, que nos protege, pero esa fe es deficiente si no está acompañada de confianza en el vitajón, ¿sí? Si no tiene vitajón, es una deficiente. Cuando alguien confía en Adonai, no teme. Así que no se preocupa si tiene una importante entrevista de trabajo al día siguiente, porque sabe que si de esa no saldrá nada bueno, sabemos que Hashem tiene miles de otros caminos para hacerle llegar a su sustento, es importante verbalizar la confianza, ¿sí? Entonces, me levanto con alegría, ¿sí? El día es una bendición. Entonces, recibamos esa bendición, ese amanecer, con alegría, con energía, con el agradecimiento, ¿sí? Y sabemos que hoy Hashem tiene mi control, tiene mi control, mi vida, y todo lo que Él me envía es braja. Todo lo que Él me envía es bendición. Y posiblemente vaya a una entrevista, o sea, si Hashem desea que tenga ese trabajo, pues Baruch Hashem, si Él sabe que ese trabajo no es para mí, no me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque Dios tiene miles, millones, ¿sí? De caminos para hacer llegar mi sustento. Así que, si alguien tiene algún problema que le inquieta, debe decir, Dios, confío en ti. Ayúdame, por favor, o algo similar. Muchas veces la salvación viene solamente por la confianza que el individuo deposita en Dios. Por otro lado, la falta de confianza puede ser, también puede ser considerada un pecado, ¿sí? Si alguien tiene una cita con el médico, por ejemplo, debe tener en mente que quien cura es el Rey, nuestro Padre Celestial, ¿sí? No debe poner su confianza en la gente. Finalmente, todos son enviados de Dios. Si Él quiere, mandará la curación de una manera u otra. No está limitada, ¿sí? Así que debemos acordarnos siempre de este punto. No es fácil, especialmente durante el momento de la dificultad, pero es parte del esfuerzo que debemos realizar. ¿Sí? Entonces, pues que sigamos al médico, pues no debemos de poner mi confianza en el médico, ¿sí? O mi verdad. La cura viene de Dios, ¿sí? Que salimos a veces, llegamos al médico, nos vamos a unos estudios, o vamos a buscar unos resultados, y allá nos dicen que hay algo en nuestra vida. Ya, nos decaímos. ¿Dónde está el sector? ¿Dónde está la confianza? Ok, tenía enuna. Todo va a salir bien. Pero, de repente, me da el resultado y no salió bien al perdir la enuna. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, esa enuna estaba deficiente. ¿Por qué? Porque deseaba que las cosas fueran a mi modo, no al modo de Dios. Aunque haya salido algo, eso no significa, ¿sí? Que todo se terminó, que ya no hay más vida, que ya no debo de alabar a Dios, que ya no debo de agradecerle, ¿sí? Porque las cosas no salieron a mi modo, igual que en el trabajo, porque no salió a mi modo, ¿sí? No. Hashem sabe lo que está haciendo. Si salió algo mal, ¿sí? Si hay algo que tengo que ahora buscar, ¿qué es lo que tengo que aprender de ello? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que Hashem quiere? Con esa enfermedad, con eso que salió, ¿qué es lo que quiere enseñarme? Un punto. Confianza. Vitajón. ¿Sí? Fortalecer esa confianza. Hashem dice, muy bien, está bien, tuviste enuna. Pero enuna es que yo tengo el control. Enuna es de que tú vas a aprender a confiar en mí. ¿Sí? ¿Bien? Entonces Hashem, si esa persona puede confiar, eso muy bien Hashem, ¿así? ¿Salió algo mal? Muy bien. Así lo que hiciste, ¿sí? Gracias. Y con la misma energía, con la misma alegría que llegó, ¿verdad? Buscar los resultados con esa misma enuna, ¿sí? Trabajar. Y, ¿verdad? Así es, pues está bien. Posiblemente quieres ayudarme a través de esto, a crecer. ¿Sí? Como Jorge dice, no posiblemente. Quieres ayudarme a crecer con esto. Quieres ayudarme a fortalecer. Quieres ayudarme a que haga tepiló. Quieres ayudarme a que estudie más. Quieres, ¿sí? A que sea mejor, que haga mejor mis voces. Que aproveche la vida. ¿Sí? Pues realmente, sin eso, no hubiese valorado la vida más como la puedo valorar ahora. No puedo valorar. Por ahí, sin eso, no hubiese podido valorarte más, acercarme más a ti, verte más, sentirte más, hablarte más, comunicarme más, ¿sí? Entonces, tiene, ¿sí? Tiene, será sentido, ¿sí? Muchas de las enfermedades desaparecen cuando la persona tiene esa confianza. Y si no desaparecen, va a aru ha shen, ¿sí? A aru ha shen. No voy a dejar que la enfermedad sea un obstáculo para mi relación con Dios y no voy a dejar que estas, ¿verdad? Este resultado sea que mi forma de ser ingrato con Dios cuando estaba, ¿sí? No, le voy a dar más, agradecer y voy a estar más orgulloso, ¿sí? Recuerda que a Hashem le gustan las cosas extraordinarias, no las cosas simples, básicas, como he dicho, básicas. Muy fácil tener en un A. Ahora voy a tener confianza. Debemos acordarnos. Así que vemos que si Él quiere mandar a la curación de una manera u otra, no está limitado, ¿sí? No está limitado, ¿sí? Entonces, como sé que Dios no tiene límites, Él me puede curar. Ha habido muchos milagros, ¿sí? Una vez que han tenido terapias de cáncer, de análisis, diálisis de cosas, ¿sí? Y se han curado, ¿sí? Porque ellos no ven, ¿sí? Ellos no ven la terapia, ¿sí? Como que la está curando o el diálisis. Él no tiene, muchas personas dicen, no, Dios te va a sanar a través de algo así. No. No. Hashem no necesita ni terapias, ni diálisis, ni nada de eso, que usan, la verdad, que usan los seres humanos para sanar. A cada uno de los una vez que se saca de ojo puede sanar a una persona sin eso, solamente con confianza, ¿sí? Ahora, si tuviera que pasar por ese proceso, ¿sí? Y la persona dice, no, muy bien, yo voy a pasar este proceso, ¿sí? Pero no es la forma como Dios quiere que yo me cure, sino que Él quiere poner mi confianza a ver si yo creo que esto es lo que me va a curar o es Él el que me va a curar. Y cuando yo miro y digo, es Él el que me va a curar, ¿sí? Y no esto, pero si yo digo, es ayer me va a curar a través de esto, ¿sí? Entonces, estoy poniendo, ¿sí? Confianza en ese medicamento que nos hace. Porque a cada grupo vuelve y repito, a Miriam no la curó, ¿sí? La Sara era una enfermedad que no tenía cura, ¿sí? Y Él la sanó Él mismo, sin ningún tratamiento, sin ningún tratamiento. También te mira, reflexionó, cambió sus caminos y se dirigió con unidad hacia Dios y vivió realmente como Dios quiere. Entonces, eso es, ¿sí? ¿Bien? Eso nos acerca a Dios. Debemos acordarnos siempre de este punto. No es fácil, especialmente durante el momento de la dificultad, pero es parte del esfuerzo que debemos realizar. Además, alguien que confía en el Aperlá, en el Eterno, en el Kaché, en el Kabbalah por Ujú, no llegará a la duración pues sabe que no obtendrá lo que quiere por medio de un ser humano sino directamente de él. ¿sí? Así que podamos, aprendamos a unir con esa gritajón, esa fe, con esa confianza en cada grupo y fortalezamos, ¿verdad? Fortalezcamos esa confianza en él. Solamente él sabe cuando esa confianza está realmente fortalecida, ¿sí? Pero aprovechemos siempre a saber que todo lo que Dios nos envía es para nuestro propio bienestar. Que tengan el monstruo día, cabrón, nos los cuide, nos veremos más luego en otro Shibur. Y esta noche que ayer les mencioné que era el mes de Shabbat, es esta noche así que no equivoqué, así que hoy tendremos el rojo de Baruch Hashem, así que les deseo todo lo bueno. Shalom a la la barucha a la barucha hasta entonces.